hola a todos que tal sean bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy el señor youtube presente bueno pues el día de hoy voy a enseñarles cómo hacer una credencial en word recuerden ustedes que en el vídeo anterior yo hice cómo hacer una un gafete es diferente un gafete a una credencial ok así que vamos a empezar bien pues siempre vamos a usar la opción de word en insertar y como la vez anterior vamos a insertar una forma en este caso yo voy a poner una forma como ésta de un rectángulo redondeado me voy a posicionar y voy a hacerla más o menos que se yo por ahí así no bien hay que fijarnos de la medida la medida es de 9.22 de alto y de ancho de 17.93 en este caso la voy a subir un poco de alto y de ancho no se déjenme ver si la bajo no al revés voy a subirla que más o menos por aquí así pero ojo antes de seguir continuando en el vídeo anterior yo no puse en la parte de atrás ya ven que las credenciales tienen en la parte de atrás traen datos es lo que vamos a hacer en esta las credenciales siempre debe traer en la parte del frente de los datos y todas esas cosas y en la parte de atrás traen datos especificatorios de la empresa y todas esas cosas vale entonces yo una vez que ajuste mis medidas ya lo ajuste a mi modo que yo lo puse a 10.90 centímetros de alto y de ancho lo puse a 18.20 siempre vamos a tener un punto aquí un punto este punto que estoy señalando aquí para hacer esto ponerlo así y cuando nació un nuevo yo lo voy a dejar por ahí así ok lo voy a ajustar un poco más para acá para que no se note tan tan así vale en el relleno le vamos a dar en sin color y nos aparecería nuestro nuestra credencial así pero yo quiero quiero otra de estas entonces le voy a dar un clic derecho y le voy a dar copiar para que se me se me se me pusieron las dos entonces una la voy a separar de la otra ok y tengo dos formas para que en una ponga el frente y en la otra ponga la parte de atrás vale ya tenemos esto entonces lo que voy a hacer ahora como esta es una credencial voy a insertar otra forma en este caso voy a insertar una línea le voy a poner de una media más o menos por aquí y la voy a extender hacia el otro lado que quede una línea pues firme así ok porque puse una línea porque le vamos a poner una figura vale una figura aquí para la perforación de la del hoyo donde va a ir la cuerda o el o el o el broche para colgarlo en el bolsillo volvemos a insertar volvemos a dar en formas buscamos el el óvalo le damos ahí vamos a presionar la tecla shift y una vez presionada nos quedaría un círculo pues recto bien bien contorneado vamos a relleno le ponemos en sin color y listo si nos quedó un poco así lo podemos ajustar y ahí está ahí tendríamos nuestro círculo para la perforación yo lo voy a mover un poco lo voy a mover por aquí más o menos por ahí no bien esta credencial va a llevar pues como todo va a llevar sus datos va a llevar todas esas cosillas aquí mismo en insertar vamos a insertar bueno antes de esto voy a insertar las imágenes vale en este caso quiero que esta imagen sea de de un alumno de una escuela en este caso voy a ir yo aquí a google vale voy a ir aquí a google a ver lo pongo así y aquí le voy a poner por ejemplo escuela mexicana de electricidad solamente quiero el símbolo quiero por ejemplo el símbolo este quiero este símbolo escritorio y quiero el logo de la secretaría de educación pública porque esta escuela está asociada a la secretaría de educación pública en este caso voy a descargar este de aquí voy a quitar esto bien entonces volvemos en insertar insertar imagen desde el escritorio y buscamos la imagen primero de la escuela ok bien nos pone la imagen de la escuela y como en el video anterior vamos a darle en este cuadrito de aquí donde dice ajustar texto le damos en ver más le damos en ajuste de texto y le vamos a poner delante del texto y le damos aceptar y como ven yo ya puedo mover mi símbolo libremente por todo el contorno lo voy a dejar por aquí así pero antes lo voy a hacer un poco más pequeño para colocarlo por ahí ok ahí va a ir el símbolo de hecho siento que queda un poco grande pero en fin vale bien voy a volver a insertar la otra imagen la otra imagen va a ser de el logo de la CEP que es este hacemos lo mismo ajustamos el texto siempre tiene que quedar delante del texto ok para que ustedes puedan mover la imagen libremente un poco más pequeño un poco más yo creo que por ahí está bien ok bien ahora volvemos en insertar y ahora le damos en cuadro de texto horizontal me voy a posicionar por aquí y voy a poner un cuadro de texto así ok voy a poner la letra más o menos al 11 y le voy a poner escuela mexicana de electricidad le voy a poner incorporada a la secretaría de educación pública ok tal vez se vea un poquito si nos queda aquí algún error damos clic derecho para que nos corrija bien aquí en este caso como yo no quiero que aparezca el contorno lo voy a dar en este cuadrito de aquí donde ese contorno de forma y lo voy a dar en sin color de línea y listo sale escuela mexicana de electricidad incorporar la secretaría de educación pública llevaría aquí algunos datos como la dirección y esas cosas pero eso me lo voy a saltar para ir un poco más rápido bien siguiendo con esto lo que vamos a hacer ahora voy a descargar de de mismo de google voy a descargar la imagen de una persona en este caso le voy a poner voy a ponerle voy a ponerle así hombre de traje hombre de traje ok porque solamente quiero la cara del sujeto pero en este caso pues voy a descargar una imagen por ejemplo a ver esta ¿no? de este joven le vamos a guardar y en el escritorio bien voy a poner aquí algunos datos voy a insertar un cuadro de texto de igual manera horizontal me voy a posicionar por aquí así más o menos más o menos hasta ahí ok voy a aumentar aquí en este caso el número de letra al 12 voy a activar la negrita y me voy a activar las mayúsculas y le voy a poner aquí nombre ¿sale? porque va a ser el nombre de la persona le voy a poner edad doy otro espacio abajo le voy a poner matrícula una matrícula es un número que otorga la escuela como para identificar matrícula carrera y no sé por ahí le voy a poner número de grupo ¿no? así ok me voy a posicionar donde puse nombre doy un espacio quito la negrita quito las mayúsculas y voy a inventarme aquí un nombre le voy a poner le voy a poner por ejemplo jaciel cabrera mendoza ¿vale? bien si me pone estos errores me voy a posicionar primero en el nombre de la persona le doy clic derecho para que me aparezca si no me aparece le voy a dar en agregar al diccionario para que me corrija mendoza igualmente clic derecho si no aparece le voy a agregar ok jaciel cabrera mendoza edad le vamos a poner que tiene una edad por ejemplo de 23 años su matrícula vamos a meter una matrícula voy a activar las mayúsculas y le voy a poner que tiene la matrícula TRE 2345 Q V B M N E 7890 00 67 5 Y U I L vale más o menos así es como ponen las escuelas las matrículas desactivo las mayúsculas ok bueno veo que esto me lo puso en negrita no se por qué se activó la negrita pero la voy a quitar igual aquí se activó la negrita pero bueno en fin carrera voy a quitarle la negrita la carrera que está estudiando vamos a poner por ejemplo vamos a poner que está estudiando electrónica en el número del grupo vamos a ponerle que es quito la negrita siempre se activa la negrita le voy a poner que es 506 G listo estos ya serían los datos del alumno voy a quitar el contorno nuevamente me voy a este cuadrito aquí donde dice contorno de forma si no me aparece que no le puedo dar en sin color de línea le pongo sin color de línea voy a insertar ahora la foto del alumno ok voy a dar en imagen en escritorio y voy a insertar la imagen de la persona que es esta bien nos vamos de nuevo al cuadrito de ajuste de texto damos en ver más delante del texto aceptar y posicionamos la imagen por aquí la voy a hacer más pequeña pero la voy a dejar más o menos aquí porque le voy a hacer un recorte porque no quiero que salga el cuerpo sino que no quiero que nada más salga hasta el cuello para recortar la imagen nos posicionamos en este cuadrito donde dice recortar ok nos posicionamos ahí tomamos aquí y que nos quede más o menos por aquí así y por ahí así bueno aquí me quedó muy muy chico déjenme arreglo esto me quedó muy este muy chico eso es por el recorte entonces hasta el recorte pues era ahí ¿no? ok pero voy a hacer la imagen más grande es que no sé no me posiciona bien bueno ustedes lo van a recortar hasta el hasta el cuello en este caso esta imagen solo me permite hacerlo así no sé si porque es tamaño original ok pero ah miren aquí se le recorta un poco la base a ver voy a hacerlo de nuevo permítanme ok chicos yo ya hice el ajuste aquí la aquí la dejé ustedes la van a recortar hasta el cuello obviamente bien voy a insertar otro cuadro de texto donde voy a ponerle aquí algo un poco personal a ver voy a insertarle un cuadro de texto por ahí obviamente no le puedo agrandar la letra aquí porque ocupará mucho espacio pero le voy a poner el nombre por ejemplo le voy a poner a ver si le puedo si quiera ponérsela al 11 porque en el 10 se ve muy pequeña al 11 le voy a poner jaciel cabrera le voy a poner estudiante de electronica vale bien vamos al contorno vamos en sin color listo puso ahí vamos a corregirlo y ya está jaciel cabrera estudiante de electronica ok en este caso aquí abajo voy a ponerle este no sé es que se me ocurre ponerle un pequeño cuadrito de texto a ver si me si me entra la información porque quería ponerle un cuadro de texto que vaya más o menos de aquí a acá donde le voy a poner por ejemplo este que viene siendo el el nombre de su profesor ok bien le voy a poner el nombre de su profesor aquí voy a activar la negrita y las mayúsculas y le voy a poner profesor sale es una información que se me olvidó poner lo voy a marcar y lo voy a subir al 12 profesor y le voy a poner pues el nombre no sé de su maestro le voy a poner Enrique Salazar Faustino no sé no es un nombre inventado corregimos agregamos el diccionario por si bueno pone Agustino bueno le ponemos Agustino hombre lo que sea en el contorno le damos en sin color de línea y listo y aquí tendríamos la parte frontal vale de la la credencial del alumno ok esta sería nuestra nuestra credencial ok así que pues bueno ya la moví yo ahí la moví la moví la voy a dejar porque ya la moví bueno chicos ya que tenemos la parte frontal de la credencial vamos a hacer la otra parte vale en este caso para esta parte de acá ya son ciertos datos ok voy a darle en insertar y voy a insertar la imagen del logo de la escuela que sería esta vale la voy a bueno no la puedo bajar le voy a dar en ajuste de texto como ya sabemos en ver más y damos en delante del texto y bueno esta yo la pondría aquí la voy a posicionar al centro ahí y voy a poner un cuadro de texto mencionándonos alguna referencia de la escuela por ejemplo de aquí a acá ok esto ya es opcional voy a pausar el video en lo que yo lo escribo y lo pongo ok bueno chicos como ven en la parte de atrás lo que yo hice fue poner el logo de la escuela a mi lado izquierdo puse pues lo que era este esto que vendría siendo la escuela incorporada a la Secretaría de Educación Pública y puse aquí puse un texto donde puse en la escuela mexicana de electricidad nos comprometemos a darte un buen trabajo académico gracias a nuestro personal la EMS compromete a darte un excelente desarrollo como profesional en nuestras carreras como son electrónica electricidad mecatrónica mecánica automotriz entre otras algunos de nuestros planteles donde te recibiremos como te mereces nos encantará tenerte con nosotros ok más o menos puse algo así se me olvidó poner algo importante el hoyito ok el hoyito este para para el perforado pero eso bueno aquí se me pasó pero eso pues ya lo ponen ustedes ok y bueno así es como tendríamos nuestra credencial por el frente y por detrás ok así que bueno chicos pues esto ha sido todo por el día de hoy espero que les haya gustado el video no olviden suscribirse al canal darle manita arriba y comentar si te ha gustado y que te parece mi trabajo así que nos veremos en el próximo video yo fui el señor youtube pasa muy buen día hasta luego no 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 no